...institución del Consejo Deliberante y el Ejecutivo. Recién vengo de una comisión de labor donde se nos explicó un proyecto de ordenanza que va a mandar el Ejecutivo, que ya lo estuvimos debatiendo con los concejales, de reestructuración administrativa contable, donde al Ejecutivo le van a permitir ciertas herramientas para poder funcionar con efectividad y cumplir las acciones que se propongan. Después se va a trabajar también, para el día viernes que vamos a tener una sesión sobre el presupuesto 2016, sabemos que no hay un control del gasto, se está trabajando en una auditoría, después también va a entrar un proyecto de ordenanza del Ejecutivo que tiene que ver con la nueva tarifaria, porque lo que realmente necesita el municipio es recaudar, que también sea más equitativo, y realmente hemos tenido bastante trabajo y la verdad que tengo que agradecer a todos los concejales que la mayoría han aportado sus ideas y hemos sacado los proyectos adelante. Lo que sacamos el día viernes, lo que vamos a sacar el otro viernes, este viernes de esta semana. El sistema de Contralor ya al Consejo anterior le pedía definiciones sobre avanzar en juicios de responsabilidad a funcionarios y la gestión anterior, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir mirando para otro lado, como ha dicho el Consejo anterior, o van a avanzar de lleno en este tema? No, no, en realidad vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer dentro de la legalidad. También quiero recordar que el municipio no tiene contador. No, el sistema de Contralor. No, pero quiero recordar que el municipio no tiene contador, por lo tanto la documentación no se puede firmar. Hay juicios de responsabilidad hecho, me dice el Intendente, ahora lo va a responder él, pero también quiero decir que la Contralor, por más que pida informes y tenemos un balance del 2010 de la gestión de Romera, y después no tenemos más balance, entonces esta ordenanza de reestructuración administrativa contable nos va a permitir, tanto al Ejecutivo como a los concejales, poder ordenar lo que está desordenado. Pogliano, ¿entonces tiene ya la figura de un contador en mente para solucionar estos temas? Sí, Fabián, lo leyó en línea de lo que dijo Adrián, tenemos el contador ya, hoy se ha acercado a las oficinas de recabación y va a empezar a prestar servicios en lo inmediato, apenas se pueda trabajar en esta reestructuración administrativa contable que llevamos a tener. Intendente, no sé, o para el asesor legal, ¿qué va a pasar con los juicios que no se defendieron y se perdieron en la anterior gestión? ¿Y a cuánto asciende si ya tienen un monto o una deuda? Todavía no tenemos determinado el monto de los juicios y la cantidad de juicios que hay y los juicios que hay en declaración de rebeldía. Sí, de la última gestión hay tres juicios muy importantes que el municipio no contestó, por lo tanto estamos en rebeldía muy acotados en cuanto a la defensa. Y además aclaran que el asesor legal del municipio va a ser el doctor Marcos Gurel y yo voy a estar a cargo de toda la parte de la coordinación del área jurídica. Pero bueno, estamos ya trabajando desde hoy temprano en esa situación y es bastante complejo. ¿Pogliano? ¿Cuáles son esos tres juicios importantes? Por el momento no, porque estamos recabando datos. ¿Y el monto aproximado? ¿Y el monto aproximado? No tenemos determinado todavía, pero son sumas muy importantes. Pogliano, la experiencia, lo que estaba marcando recién Adriana, cinco años sin balance, sin los números, ¿no demuestra que no sirvió este sistema de contralor, que quizás habría que retomar el sistema de tribunal de cuentas? Sí, eso es una gran cuenta pendiente que tenemos para con nuestra sociedad y a través de la modificación o la reforma de la carta orgánica es algo que hay que instalar y hay que trabajar. Sin lugar a dudas que el sistema en algo ha fallado, o los funcionarios o nosotros en general como sociedad, porque no hemos podido dar respuesta y no hemos podido dar solución a estas cuestiones. Eso es evidente. Me gustaría un poquito seguir con el tema de los números, así no lo hacemos tan largo también. Déficit del año 2015, según Estados contables. Los ingresos, 69.243.785.000. Lo comprometido, vamos a decirlo más que nada de millones, no vamos a ir tanto al coso. Los 80 millones que eran los que nos daba la deuda de los 13 millones anteriores. Entonces, el déficit del año 2015 es de 11 millones de pesos. Eso es lo que tenemos hoy en día. Un déficit de 11 millones y una deuda con proveedores por órdenes de compra libradas y no pagadas de 13 millones. Esa es la situación actual. En estos montos nos incluyen juicios con sentencia firme contra el municipio. Lo que pudimos recabar de lo que tenemos en el descuento, tenemos que, no está determinado finalmente porque faltan estos últimos que hacía referencia a Fabián, existen 37 juicios pendientes de ejecución contra el municipio en el listado de prelación de embargos de coparticipación de la contaduría provincial. En contaduría se han presentado 37 juicios. El monto estimado de estos 37 juicios se calcula entre los 50 y 60 millones. No está determinado exactamente porque hay variaciones de intereses, actualización de intereses y costas. Estas personas son personas que se han acercado a la contaduría y ya han pedido... Menciona a lo que es la coparticipación. ¿Concretamente le quieren embargar la coparticipación en el municipio del Bolsón? Sí, hace mucho tiempo y siguen insistiendo en eso. Hay un sistema que es el REJUM, que es el que... Por ahí, Fabián, lo explica el funcionamiento. El sistema del REJUM es que todos los juicios que el municipio tiene con sentencia firme van a un listado y periódicamente contra cada coparticipación que viene de la provincia se va descontando el porcentaje pertinente de acuerdo a lo que establece la normativa. ¿Y qué porcentaje de coparticipación está embargado? El tema del REJUM es que hay deudas que están establecidas a capital histórico y que día a día se van actualizando. Entonces, esto es una situación que nunca termina y un poco la cuestión de la idea de crear esta comisión de transacciones de ir tratando de limpiar un poco la cantidad de juicios que están registrados contra el municipio, aquellos que tengan sentencia firme, aquellos que se puedan pagar y de alguna manera ir blanqueando un poco esta situación. ¿Qué porcentaje de la coparticipación está embargado? Se puede embargar hasta un 10%, pero por la emergencia no están pudiendo sacar ese porcentaje, que es el porcentaje que establece la ley y por lo tanto se siguen generando intereses y mayores costas. O sea, la deuda es una deuda que va creciendo a través de intereses y costas todo el tiempo, salvo lo alimentario que tiene forma de saltar este vallado o este cerco, todo lo otro está frenado por una cuestión de la ley de emergencia. ¿En cuanto a lo patrimonial habrá alguna auditoría o una fusil, la auditoría que se hizo hacer aquí? Comisión, sí. ¿A quién se convocó o a quién se convocaría para la reunión? Recién se está formando y la convocatoria va a estar en la orden. Esa es la comisión de transacciones, pero la auditoría que mencionaron antes. Sí. Que probablemente dijeron que se haga una auditoría. ¿Es que eso es parte de la de esas auditorías? Sí, en realidad, ¿vos te referís a auditores o asesores externos? No, primero Juleno habló de una posible auditoría y después hablaron de la comisión. Nosotros, la auditoría la estamos llevando adelante nosotros, estamos parte de todos estos datos, es parte de la auditoría que ha encabezado Fabián Rudol, que ha trabajado yo en lo personal, que ha trabajado Adriana desde el Consejo y en base a eso, en pedidos de informe, hemos logrado recabar toda esta información. Si nos referimos a una auditoría puntual, que trabaje y abra todos los números, no, no se va a trabajar de esa manera, se va a trabajar analizando la deuda, analizando el origen y cuál fue la composición de esta deuda que decíamos y el déficit que se ha provocado. Esas comisiones van a trabajar sobre esa legitimidad. Igualmente, yo le quiero transmitir a los proveedores y a todas las personas que han interactuado con el municipio de manera comercial, que vamos a bajar las deudas, que vamos a determinarlo sin ningún tipo de problema, pero que vamos a bajar las deudas, porque nuestra idea es hacer frente a los juicios, es pagar las deudas que tiene el municipio con proveedores y hacerlo dándolos, eso no va a acabar brutal. Porque, bueno, en cuanto a lo patrimonial, ¿ha habido un inventario? ¿Se puede saber fehacientemente qué tipo de herramientas, mobiliario, automotor se deja o cómo se puede contrastar o comparar lo que queda? Cada sector y cada área ha recibido un inventario, ese inventario se está chequeando por la realidad, se están terminando de hacer, no nos olvidemos que el primer día de gestión fue el viernes, estamos recién en el segundo, cada secretario, cada director de área está chequeando la existencia o no de los elementos que integran el inventario que nos han dejado. El estado de los vehículos, los vehículos están todos parados y puestos a disposición dentro del predio municipal, de espacios verdes, hay algunos que no prenden, otros que les falta alguna cuestión, estamos terminando de determinar eso, eso lo vamos a tener que informar a la sociedad, obviamente, que es quien debe saber el estado final de estas cuestiones, pero no en este momento. Pocleano, de este informe se desprende que en la provincia de Río Negro todavía no se han rendido, por ejemplo, el plan calor del 2014. Ahí voy a las rendiciones pendientes, totalmente. Es real. Eso, con la provincia de Río Negro tenemos la siguiente situación, fondo de reintegración de contratos petroleros, ¿se acuerdan cuando llevé yo, que se ha montado la polémica? Ese caso es puntual. Se recibió el 2 del 6 del 2015, 1.747.964 pesos. Alambrado un incendio en la zona del basural. Ese también lo tenemos acá. ¿Desde el 2011 está ejecutado pero nunca se rindió? Totalmente. Esa es parte de las condiciones que nosotros tenemos la nota del ministro Dijiacomo, que intima en noviembre de este año para la presentación de las cuestiones pendientes. Nosotros tenemos rendiciones. Con el Ministerio del Turismo, 15.000 pesos, que el destino era la refacción de la oficina del año 2013, sin rendir y sin ejecutar. O sea, no se rindió ni se utilizó. Después con el Ministerio del Desarrollo Social, 198.000 pesos del plan calor. Nosotros me preguntaban por el plan calor. Del año 2014, sin rendir, con ejecución parcial. Hay algunas cuestiones que tienen alguna ejecución que se ha avanzado, que no se han rendido. Eso está a mitad del camino, hay que terminarlo. Con el Ministerio de Producción, 300.000 pesos del alambrado de campos, del año 2011. El Estado es sin rendir y la ejecución está ejecutada, al dinero se usó. A ver, y ahora viene el proyecto de la terminal, que está ejecutado parcialmente. ¿La terminal de ómnibus se refiere? El Ministerio del Gobierno entregó un monto de 234.000 pesos para el proyecto de la terminal en el año 2012. Y está sin rendir, con ejecución parcial. Falta la rendición. ¿Qué obras hicieron en la nueva terminal? No, no, era para el proyecto, era para el estudio. Pero falta rendir. Hay que buscar las facturas de los honorarios profesionales, del diseño de los arquitectos, de la localización, del estudio del suelo. Y me imagino otras cuestiones más que tienen que ver con el proyecto, no con la ejecución. ¿La falta de estas rendiciones puede darse porque no había contadora o contador? No, porque son rendiciones que se hacen parciales y no necesitan ningún tipo de firma, más que la factura y lo que se hizo. Eso no lo tenemos. También con el Estado Nacional se ven rendiciones, por ejemplo, de ayuda a productores, un millón de pesos del 2014 sin rendir. Sí. ¿Esto afecta a futuros proyectos? Afecta a futuros proyectos y no se puede pedir ningún tipo de nuevo desembolso tan tanto no se rentan los anteriores. Y vemos también de fútbol callejero 100.000 pesos para un campeonato de fútbol callejero que está sin rendir desde el 2014. Está sin rendir y está ejecutado. El gran problema de que esté sin rendir y esté ejecutado es que se gastó la plata y no se rinde en qué se gastó. Es peor. Si vos me decís que está sin rendir y está sin ejecutar, bueno, el dinero por lo menos está. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.